Hola muy buenas, estamos en Warreplace y hoy nos toca jugar con el Skoda T25 No es que nos toque, es que he hecho una partida así interesante por cuatro cosas más que nada Y quería comentarla, Skoda T25, el tier 6 de la nueva rama y de la nueva nación de hecho Checoslovaca, en este caso pues bueno, el tier 6 tanque media, sabéis Muy blandito, o sea en principio no va a haber muchos problemas en penetrarlo en ningún sitio Os puede sacar algún rebote de esos super extremistas por todos lados, pero en principio no hay mucho problema Ojito con las artillerías, las artillerías son muy peligrosas, en este caso tenemos tres La FB muy peligrosa y estas dos pegan muy duro Nosotros tenemos pues dos FBs también y una de tier 7 Aparte de esto, otra cosa a destacar del tanque es que lleva cargador, es uno de esos cañones que lleva cargador Si os fijáis aquí, se ven las tres balas, aquí En esta, la retícula está aquí, se ven las tres, la recámara que tiene, de tres balas Son tres disparos y los tres pues tienen estas características 110 de daño, 132 de penetración, las premium que llevo por cosas de la vida, 110 de daño y 185 de penetración Y explosivas, 175 de daño, 38 de penetración Estamos en el mapa, ¿en qué mapa estamos? Himmelsdorf en invierno O sea, básicamente en Himmelsdorf ¿O cómo se llama? ¿Himmelsdorf? Himmelsdorf Vale, Himmelsdorf, perdón Batalla de tier 7, tenemos cuatro tier 7 por aquí La artillería, ya os he dicho Y por el otro lado tenemos tres tier 7 Han contado como que la artillería no lo es Y le han sostitido por dos de esta En fin, lo típico que siempre hacen Y por debajo del otro tenemos dos tiers 5 O sea, tres tiers 5 Y los enemigos, dos tiers 5 Lo típico Desbalanceo por aquí y balanceo por allá El resto son tier 6 Y en principio creo que no hay mucho más que remarcar No tenemos ois, no tenemos bichos grandes Los más duros y peligrosos son el IS Y puede que el T4 Bueno, los tier 7 básicamente El M6 es un pesado Pero no es que sea tampoco súper duro Del lado es muy 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 accesible Y frontalmente también tiene buenos puntos Así que, pues eso Y bueno, el KB1 ya es un tier 5 Así que ningún problema Nada más a comentar Vamos pues a ver la replay Y ya pues ya os voy explicando ahí De paso Bueno, veréis que Puede que en alguna ocasión Se vea un poco Bueno, suceda alguna cosa un poco rara Y es que Se me fue un poco la partida No sé exactamente que pulse Pero se me fue la partida Y tuve que volver a... Bueno, ya veréis No sé, tampoco sé cómo se verá Ya os digo No he visto la replay Así que no sé yo cómo Cómo va a ir la cosa Bueno, el caso es que Pues muy importante En Himmelsdorf Básicamente No sé si lo he comentado Este mapa Creo que aún no ha salido O sea que ya os lo comento Aquí ligeramente Himmelsdorf es un mapa Pues mucho de... Bueno, ya veis Muy de ciudad Básicamente es todo ciudad La zona esta de aquí Esta plaza al aire libre Es súper peligrosa O sea, si vais por aquí en medio Es muy probable que duréis poco O que básicamente Os pinten enseguida Y bueno, en fin La artillería os puede dar Por aquí también Artillería se suele poner por aquí Y algunas otras por aquí Alguna otra por aquí Incluso la enemiga Nuestra aliada Pues por aquí Por esta zona de por aquí Y por aquí Si salen... Si salimos de por aquí A veces también se ponen Pues eso Por aquí os puede dar la artillería Mucho ojito esta zona No recomiendo para nada Ir por aquí Estos tíos Bueno, si sois pequeños A veces Podéis ir un poco así Luego retrocedáis Pero Es que no vale la pena La verdad es que yo no lo recomiendo Para nada Aunque seáis rápidos Si pasáis por aquí Os pueden pintar esto Y os pueden darlo Cuando volváis para adelante Por aquí lo mismo Es que no sé A mí ya os digo No pasáis por aquí Por favor Otra cosa El hill Los hills Ya sabéis que en todos los mapas Son bastante importantes En este caso es importante Hay que tener en cuenta Siempre el castillo este Que está por aquí Ya que aquí siempre suelen haber Algun... Siempre hay tíos O sea, siempre Es una zona de esas de control Si vais por aquí Tenéis tiro a todo este callejón Tenéis tiro a este callejón De por aquí también Y tenéis tiro a esta zona De por aquí Cuando tenemos una sola base Que la base está aquí Tenéis incluso tiro a la base Creo Desde algunos puntos No toda la base Pero sí a algunos puntos Podéis darle Así que es una zona Bastante interesante ¿Vale? Siempre tener en cuenta Este monte pequeñito Con el castillo Y luego tenemos Pues esta otra zona De vías Que básicamente Aquí se suele poner Algún francotirador Por aquí se suelen poner También francotiradores Por esta zona Que albergan Todo este pasadizo Tres, cuatro Tres, cuatro De lo mismo En el lado opuesto Y básicamente Pues es una zona Algo peligrosa también Si pasáis así rapidito Por aquí podéis pasar A veces Por aquí Suele haber algunas coberturas Y podéis pasar Relativamente bien Pero ojito Porque una vez salís De estas casas Por aquí Os pueden dar También tranquilamente Y luego pues Finalmente Tenemos La zona esta Pecañita de aquí Que es el El mítico Callejón de las tortas Donde suelen ir Algunos pesados O la mayoría Para pues Intentar avanzar Rápidamente Es una zona de esas Que se puede avanzar Muy rápidamente A la base enemiga Pero que evidentemente Está bien protegida Normalmente Y pues suelen haber Pues eso Pesados Algún cazacaros De esos con torreta O sea con frontal duro Suele estar por aquí Para pues Evitar O sea Coger básicamente El estilo de juego Más apropiado Que es básicamente Usar Tu blindaje frontal Para ir avanzando En esta zona Es una zona de esas De avance lento Que Que puntúa mejor Con tanques Pues eso Blindados Frontalmente Bastantes Bastante En el caso de esta partida Pues como veis No sé si lo he remarcado Ya en el mapa Pero en el mini mapa Pero en todo caso Lo voy a hacer Importante Esta zona del hill Lo voy a remarcar En algún momento Yo voy por aquí Pido ayuda incluso Veo que este 59-16 También va por aquí Y este IS-2 Puede que también Así que de momento Vamos a esperar A ver si viene En este caso Nos va a ayudar un poco El IS-2 Bueno Supongo que ya lo habré Mira Ahora Ahora lo remarco Y pido ayuda Pero veo que luego El IS-2 Se va para el Callejón de las Tortas Que era pues Lo más Bueno Era otra opción Bastante obvia Ahí ya veis Que básicamente Se focalizan pesados Yo y el 59-16 Vamos yendo para arriba El objetivo ahora Es simplemente pintar Y retirarnos Porque aquí no vamos A hacer nada Si os fijáis Si vamos a ver aquí Cuatro cosillas Tenemos al T-25 De los CIR-7 Que son tres Tenemos al T-25-2 Que se ha pintado por aquí La zona esta Ya está bastante vista Por lo que se ve Ya que hay muchos puntos Por aquí Aquí se ha pintado El IS ¿Vale? Pesado Por esta zona Así que muy probablemente El T-43 T-7 Este por aquí Y seguramente Casi seguro Un par de estos dos más O sea Algún T-6 O incluso algún T-5 O sea Dos T-5 Estén por aquí Nosotros somos básicamente Un T-6 ¿Dónde está? Ahí Un T-6 Tanque ligero 59-16 Con cargador Y Skoda T-25 Tanque bastante blando T-6 Con cargador Los cargadores La pega que tienen Es que una vez disparas Tienes que recargar Y el tiempo de recarga Pues no suele ser Bajo En este caso Creo que son Creo que son unos 7 segundos Que está bastante bien La verdad Es un buen tiempo de recarga Pero aún así 7 segundos Os pueden dar muchos golpes Así que hacemos un poco Así así Fijaos Fijaos que ya se pinta Una MX Otro bicho con cargador 12 Perdón 12 6 balas Muy peligroso T-43 Ya os dije Medio de tier 7 Por aquí Muy peligroso Le digo a 59-16 Que se retire Ahí empieza a dar también golpes La artillería Es como súper caótico Esto ya Así que decidimos irnos Él me dice que sí Que afirmativo Afirmativo Buen punto Porque la verdad Es que no hacemos No hacemos nada aquí No pintamos nada Estamos en inferioridad A mi parecer No hay nadie Que nos apoye Artillería Creo que por ahí Puede llegar La artillería Creo En ese En el kill Pero en fin No hay que tampoco Vale más asegurarnos Una buena posición Defensiva ahora Y no Atacarse un poco A lo loco Y pensar en En sobrevivir Y no en En el aporte Que nos pueda dar Nuestra artillería Que vete a saber tú Si está apuntando En esa zona Bueno También podría ser En fin Y ahora me paro aquí Y aquí es cuando Hago eso De que os digo Que como que me Lío Pierdo la conexión Del juego No sé qué pasa Y a ver Es que estoy como Un rato parado No sé exactamente Cómo ha ido esto Si estoy mucho rato Parado O si pinto gente Empecé por aquí Podría bajar Algún tío ¿Veis? Ahí hago como Un cosa ¿Veis? ¿Veis? Que se me va el Ahora se me amplía No sé qué está pasando Vale No me No me preguntéis Disparo ahí Sin querer Realmente no quería Disparar Ahora soy consciente De ello Y se pinta aquí Un farfly Que me da un golpe Que rebota Así que vamos a ver El golpe ¡Oh! El mantelete ¡Oh! Qué curioso Pues no sabía yo Que el mantelete Rebotaba golpes Pero mira tú Se ve que sí Bueno en fin Una cosa que no sabía Ahora ya sabemos El mantelete Puede rebotar algún golpe No sé el cañón Que lleva el farfly Pero en fin No debe de ser muy duro Ya os digo yo Aquí estaba mirando Ahora a ver Cómo está la situación Estamos bastante empatados Tenemos algún amix Por ahí Que está dando rodeo El farfly Que lo tenemos aquí Ojito con el farfly Perdón Con los gallos Y luego tenemos El T-43 Que está con el amix 12D Que parecen avanzar Así que ojito El Dicker Max Puede protegerlos un poquito Yo voy a asaltar este tío Falla un tiro Debido a que no he podido Pulsar bien el alto apuntado El tiro que me da Cómo no Cómo no Me da el tiro aquí Y me da municiones Así que ahora tardo Pues como 14 segundos En recargar Todo el cargador Que eso está Pues tope de guay No llevo reparaciones Ni nada Ya sabéis El enemigo Irrumpe En nuestra base enemiga Ya veis que están aquí Dándose el fiestín Con suerte tenemos Un Sanemil Que creo yo Que lleva el cañón bueno Así que pues puede aportar bastante Es un tío que pega 500 básicamente Así que está bastante bien A ver si puede hacer Alguna cosilla Ahora ya tengo El cargador al listo No le queda nada De vida al tío este Así que los 3 golpes Los voy a hacer full Y ahí tenemos Pues la primera baja De la partida Con ese farfly No sé quién destruye Al Al ¿Cómo se llama? Al T-43 Pero bien por él Ahora la cosa está Más bien bien Tenemos dos tanques Que se pueden mover ágilmente Que son más bien una amenaza Y luego tenemos Pues a la artillería En este caso El MX-12C Está en esta zona El Skoda T-25 Se pintó por última En esta zona Tenemos dos Tier 7 a nuestro favor Uno con torreta Desafortunadamente Son dos cazacarros Pero uno con torreta Y el farfly Que está ayudando Al T-25-2 Y luego tenemos Las S-51 Que es artillería Pega súper duro Este bicho Así que ojito también Bien por nosotros A ver si podemos remontar esto 10 a 10 estamos Aunque no parezca La cosa está bastante igualada Por ahí pedan ayuda Pero no quiero despistarme Por aquí hay un 12T Que vete a saber Qué está haciendo Dónde está Puede salir por cualquier lado Vamos a pintar esta zona A ver si se sale por aquí No parece que esté por aquí A ver A ver Dónde Si nos sale por detrás Ojito por detrás Que podría haber dado la vuelta Y sorprendernos por detrás A ver por aquí ¡Ueh! Fijaos que Se pinta aquí El MX-12C se pinta aquí Y da su aparición Con la kill De no sé quién era ese El Firefly Del Firefly Sí, del Firefly Y lo revienta Creo Creo que ha sido él Quien lo ha reventado Bueno, pues ahora Básicamente sabemos Que los enemigos están por ahí El MX-12T está flanqueando Al T25-2 Está a punto de destrozar Lo destruye Otra baja Que se pilla El bicho Aquí se pinta El Skoda T25 Autoapuntamos Y un golpecito Recargamos inmediatamente ¿Vale? Inmediatamente Porque básicamente No hay que No hay que estar por ahí Saliendo con dos balas Solamente A poder ser El cargador entero Y como es Este dan Que tampoco tarda tanto Pues Buena opción Si hubiésemos sido Pues una MX-1390 Por ejemplo Que tarda Sus 50 segundos Creo que son 40 o 50 segundos Recargando Luego no es una buena opción ¿Vale? Aunque os queden Tres balas Mantened esas tres balas Porque no me jodéis O sea Son 40 segundos Es un montón de tiempo Pero en este caso Son 15 Que no es nada Si no hubiesen dado A la munición Son 7 solamente Así que Perfectamente Pueden pasar estos segundos Ahí se pinta El MX-12T Ahí se pinta El M-44 Otra M-44 Se pinta por allí Tenemos alguna La FB Ahí se pinta la FB Se carga el San Emil A la M-44 Muy bien Ojito con la artillería No sé si nos puede dar por aquí Creo que no La verdad A menos desde Esta posición No nos puede dar Por aquí Creo que tampoco Nos pueden entrar Por aquí Debido a estas casas Así que bien por nosotros Vamos a avanzar un poquito A ver si podemos Abordar a estos dos Uy va ¿Qué pasa aquí? La artillería Si que nos ha dado Fijaos la trayectoria Ha ido aquí el tiro Y nos ha Nos ha traqueado Hasta Hasta esa Posición Por el frene Estaba muy salida Y por eso nos ha dado La verdad es que no me lo pensé esto Nos da la explosión No nos ha dado El golpe completo Por una razón simple Básicamente Si nos hubiera dado El golpe completo Estuviéramos O sea Ahora estaríamos muertos Que no me sé explicar Nos ha dado la explosión Y nos ha traqueado Pero estamos vivos Y codeando O sea que bien por nosotros Me fijo en estos dos A ver que tal El otro está recargando La M44 Así que no hay peligro Para que nos vuelve a dar Así rapidito A ver si puedo Sorprenderla Tiene que estar por aquí Vamos a hacer el Mete saca Que se dice Uy Está por aquí Dispara Pensando que yo me tiraría Pero no Y ahora vamos a abordar Esta artillería La saltamos Un golpe por aquí Ojito que no nos den Los del otro lado Y vale Otro menos por ahí Revientan al San Emil Pero antes de Reventarlo Consigue al San Emil Acabar con el 12T Enemigo Potencialmente Peligrosísimo Así que bien por Bien por nuestro Gran San Emil Muy buena partida Ahora solamente nos falta Un FB Que está por aquí Ojito aquí También vamos a hacer El Mete saca Aquí no apunto No apunto bien Pero con fortuna La artillería Da aquí Da al suelo No nos da a nosotros Tenemos dos golpes Solamente Así que vamos a darle Dos golpes Uno, dos Y el típico Enviste Que apenas nos quita Vida a nosotros Y a él Pues se queda De pasta demoniata Así que Bien por nosotros Y se acabó La replay Ya veis Una partida Bastante intensa Al final Tampoco se ha podido Saber muy bien Cómo iba a avanzar La cosa Pero Pulgar hacia arriba Para nosotros Y nada más Hasta aquí Esta replay Vamos a ver ahora Los resultados Y aquí tenemos Los resultados Victoria Maestría Clase 2 Duel No perdón Luchador Esto es duelista Si duelista Y fuego efectivo Por aquí no tenemos logros Nuestra lista de dañados Ya veis que todos los que hemos destruido Los hemos dado golpes O sea más bien Al revés Todos los que hemos dado golpes Los hemos acabado destruyendo 3 spoteados Puntación de equipo Estamos primeros Por experiencia En daño Tenemos 1000 de daño Y somos Quintos Por daño Quintos por daño Bastante bien Informe de dañados Tenemos 14 disparos 10 de 10 Ya veis que los enemigos No han sido Especialmente duros Por aquí tenemos Farfly Era el que se podía haber sacado Más rebotes Pero aún así Le han entrado todas Así que bien Un rebote de hecho Que nos sacamos de De él Bastante raro Francamente El Skoda Ningún problema Y las artillerías Pues ningún problema A banda de esto Pues tenemos 5 impactos 4 penetraciones El rebote Es el miraculoso Del Firefly La verdad que es que Es que este danke No se suele tragar Muchos Al revés Perdón Se suele tragar Todos los tíos No se suele bloquear Ningún disparo Ni rebotes Ni cosas del estilo En casos de Extremo Extremista Como ha sido el caso Pues sí Pero en principio no El bloqueado Pues 115 Detectados 3 Bastante distancia Recorrida Casi 3 kilómetros Ya veis Debido a Pues va Nuestras circunstancias Por aquí tenemos Los beneficios 10.000 de dinero rico Y con el por 2 Los 770 Se vuelven 1540 Que está pues Más que bien Así que nada más Hasta aquí está Replay Y nada Nos vemos Hasta la próxima No 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 Gracias.